Hola y bienvenidos todos un día más al canal RaceRC. En este vídeo traemos la L-Review de este nuevo coche Axial SCX. Bueno, el chasis es el mismo. Lo único es que esta versión nos trae la carrocería del tal famoso Unimog. No es el Unimog oficial, no ha pagado la licencia Axial. En este caso nos trae una carrocería muy similar al Unimog, en la que la ha llamado la UMG10. Creo que es una respuesta al Traxxas TRX-4 con el Defender que tanto gusta. En este caso Axial nos trae el Unimog, como he dicho, en el oficial, en la carrocería UMG. Es una carrocería de estilo militar, incluye llantas 1.9 que en este caso son de plástico pero son bitlock. Y nos trae un neumático MT-45 en un compuesto R35. Los neumáticos son de 117 mm de largo por 35,6 de ancho y ofrecen tracción en todo el terreno. Este coche también tiene un enfoque agresivo a gran escala y ángulos de salida para una impresionante capacidad de ascenso sobre rocas y pistas empinadas. La carrocería y la jaula están atornillados entre sí, o sea, es todo en una misma base. Y lo que hace característica de este coche es que va con unas bisagras en la parte trasera del chasis, que se inclinan hacia arriba como una sola pieza para facilitar el acceso a los componentes de a bordo. Esta carrocería tiene una longitud, bueno, el coche ya montado, porque no he dicho, pero el coche viene solo en modo kit. Tiene una longitud de 455 mm. Como estáis viendo, la base de la Lipo sigue siendo ahí lo que no me gusta de este Axial SQ-D2, ya que va de lado y sin este coche sigue yendo de lado parece que Axial no quiere recapacitar en este tema de las bandejas de la Lipo, ya que la Lipo es de lado, pues hace más que suba bastante al centro de gravedad, cuando no entendemos de que estos Axial, al tener bastante espacio, no lo hayan colocado de otra forma. El tema de las luces LED de esta carrocería, pues se encuentran en todo el vehículo. Se puede montar cuatro luces en la parrilla delantera y dos en el parachoque delantero, y otros dos en la placa del marca trasero. Y las luces LED en este coche no están incluidas. Como he dicho, son un total de ocho ubicaciones de montaje para las luces LED. El detalle del interior es de Lexan. Es raro que así él incluya interiores, pero bueno, en este caso incluye un interior de Lexan donde al muñequito le podemos cambiar el tipo de sombrero. También incluye palancas de cambio, un volante y una variedad de calcomanías para elegir las pegatinas. Como he dicho, pues tiene tres tipos de sombreros. Tiene un sombrero tipo militar, una visera y un gorro y un sombrero tipo tejano. Luego también esta carrocería tiene bastantes detalles exteriores, que están suministrados, así como espejos de plástico, un snorkel, manijas de puertas y limpio parabrisas. Y también incluye un neumático con una llanta BitLock funcional, igual que las otras. Como he dicho, la llanta es BitLock y el neumático es MT45 en compuesto R35. Y luego también la carrocería, como he dicho antes, tiene un sistema de bisagras que ofrece un fácil acceso a los componentes de a bordo, que se puede alcanzar rápidamente la batería. Y el chasis quitando solo dos clips del cuerpo oculto desde abajo de la cabina. Como estáis viendo, pues ahí abajo van solo los dos clips donde haría esta carrocería con los clips. Las transmisiones son de metal y los amortiguadores son de aluminio. Y los ejes, como suele ser siempre en estos axial, la parte central es de roja, pero en este caso es gris. Y bueno, el chasis es igualito que el axial SCX-102. Mucho no hay que comentar. Como he dicho, la base de la lipo sigue siendo la misma. Y bueno, puede ser una carrocería que en determinado miedo, medio, puede gustar o no gustar. A mí es una carrocería que me gusta. Me encanta que el centro de gravedad vaya adelante, lo que nos va a dar que el coche suba bastante bien. Ya el tema de cuando nos toque bajar, pues será un poco más complicado. Pero que bueno, es una carrocería bonita, es una carrocería que no se ve mucho y que parece que según se ve va a dar bastante buen resultado. Con unos neumáticos también que son los MT-45, que tan bien resulta, pues suele dar a la gente. Y nada, hasta aquí esta review de hoy. De hoy, si os ha parecido interesante, compartirlo con algunos amigos. Traeré más adelante más reviews de los nuevos coches que irán sacando en este año. El precio no he dicho, pero el precio de este kit es de 300 euros, lo que viene a ser unos 320 dólares, 315 dólares. Y como ya he dicho, si no estáis suscritos al canal, os animo a que la gale, subo vídeos semanales todos los lunes y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!